y yo como coño si tengo bluetooth o no tengo bluetooth y yo y yo Me sale aquí Que si que tengo bluetooth Vale, ahora solamente me faltaría El mando de Xbox Para el de Ah, ahí, echa la ley, echa la trampa Para 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 el mando de play si que necesito El oficial porque lo que usa No es como tal Claro Y Xbox si que lo permite porque Es Microsoft Es que Microsoft es muy buena No, no Es que Microsoft sueña de Windows O sea Son ratas Pero no tanto Claro, en plan Por cierto Me ha salido Porque soy fan de Battlefield Me ha salido El video de Johan Puedo terminar de confirmar Que Jugar en PC Sale totalmente Contraproducente Si te gusta jugar ¿Tú ¿Tú lo has visto? Ah no Yo me he visto el resumen Vale, o sea No tengo nada en contra De Johan Vale, no tengo nada En contra suya Pero es que no No Lo tengo enfrente Y me cae bien Ni Johan Vale, o sea Yo lo tengo enfrente Y me caería muy bien Y jugaría mucho Con él Pero verle Pero verle Me agota mentalmente Es como No sé por qué Verle y me agota mentalmente Es como que Hace Bromas Que podría hacer yo perfectamente O yo con mis amigos Pero me agota mentalmente Verlo Te roba de energía Claro Exacto Es muy raro Tío Porque Me cae bien El chaval ¿Sabes? Pero Es verle y decir Que pereza Tío Eh Yo te Yo te he hecho un clip De De esto ¿Vale? Tú Ya verás Que haces Ya verás Ya verás Que haces Yo cada vez Que hablo De cualquier cosa Si hago clip Digo No Pues a ver Si se te ocurre algo Gracias A doce Yo es que Cada vez que me pongo a hablar Yo de alguien Siempre le doy Porque digo A lo mejor se le ocurre algo Quiero decir Ah Ah ¡Ah! Esto es mi meta en la vida Ahora mismo es ver a dónde coño podemos alcanzar con los clips O sea, es mi pick Ver hasta dónde llegamos Es una noble meta Meta de este año a poder ser, por favor Que ahora que todo está despuntando mínimamente Me gustaría que a final de año Poder, yo qué sé Hacer algo, ¿sabes? Que siempre me pasa lo mismo Siempre es un... ¡Ah! Y de repente... No, hablo de todo el trabajo que... Bueno, que antes hacía yo solo Ahora hacemos todos Yo ya... Twitch para mí es algo totalmente secundario O sea, me preocupa... Twitch ahora mismo me preocupa cero Es lo que más genera Pero también es lo que peor me trata Pero también es lo que peor me trata Pero también es lo que peor me trata Ya, pero es que no tiene ni poder Ahí está el problema Yo que sé... Yo que sé... Yo ya no sé si celebrar Yo tampoco, la verdad Yo creo que la próxima vez que hagan Raideo con Con más de cinco personas Yo les voy a pedir el DNI Les voy a pedir el DNI En plan Comprobante de humanidad A ver, comprobante de humanidad Por favor Vayan pasando en uno en uno Vale Ok Vale, sí Tú no sé yo No sé yo No sé yo si eres humano o no Siguiente Porque macho No puede ser No puede ser Que Hombre, daré por hecho Que ahora que se ha confirmado De que no Eh No me lo volverán a hacer ¿No? Llamada Llamada pero con cámara Llamada pero con cámara Rollo Comprobante Comprobante ¿Eres humano? Y lo miras muy fijamente así Rollo Con los ojos ensangrentados Rollo ¿O eres una IA? ¿Eh? ¿Eres una IA? La voz es de IA, ¿eh? Señala la cara Las manos Así todo el rato, ¿sabes? Rollo enfermito Algo falla aquí, ¿eh? ¡Que fea los 10! Ponte una corbata Ponte una corbata Que por lo que sea no saben hacer corbatas las sillas todavía O sea, saben hacer humanos perfectos Pero no saben hacer corbatas ¡Venga, afeítate! ¡Afeítate! ¡Afeítate si es verdad! ¡Afeítate! Y de repente hace la barba Y de repente hace la barba Y desaparece yo Eres tú el culpable ¡Se transforma la barba en el techo, no al techo ¡Eres tú el culpable! ¡Afeítate! 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 Pero si Es que vi El resumen Porque dije Porque vi el título Vale Que tenía que ver con bugs Y dije Pero si Battlefield 3 No tenía casi bugs Capitán al timón ¿Sabes, Ige? Si Battlefield 3 No tenía casi bugs ¿Qué bugs? Miro el vídeo Que si los tíos Atravesando paredes Que si te quedas encerrado En no sé dónde Que te explota No sé cuál Y sale volando Y yo en plan Me jugo yo El Battlefield El Battlefield 3 Más de 20 veces ¿En Play 3? En mi puta vida Me había pasado Nada de eso Es que En mi puta vida Había visto Esa puta monstruosidad Yo lo he visto Eso es como Cuando Cuando ves un vídeo De un niño Haciendo el gilipollas Que es como Pues mira La verdad es que No me apetece Tener niños Pues esto igual En plan Pues mira Sabes que hace unos días Dije A lo mejor el PC Tampoco es mala idea Sabes que te digo Pues un Xbox Es mejor O una Play 5 Es mejor Es que Es que Es que Es que ves eso Tío Y dices Tío Es que es un juego Que no tenía fallos Y sale lo peor de todo Que no es nostalgia Cualquier persona Que Que escuche esto Mirarse un puto Wild Thru De la época Y decirme Donde Ojo Uno de Play 3 O de Xbox 360 Y que me digan Cuando pasa eso Ojo Tío Ojo Es que no es normal Porque El Juan se juega todo en PC, ¿verdad? Porque encima le ha pasado El típico error Que toca los cojones Que flipas Que es que De repente Se te pone el juego en En 360p Porque no vaya a ser Que en tu gráfica Último De último modelo De alta gama Yo que sé No vaya a ser Que no pueda, ¿sabes? Ví un barco pasar por aquí Se acercó a la costa Y desapareció Ah, Tabae ya nos avisó al respecto Los templarios llevan acercándose Desde hace un año Ah, sí